Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos de vuelta en el Juego del Recuerdo. Soy Alejandro Cobelli y esta vez les traigo Operation Wolf. Vamos. Este juego, ¿de qué trataba? Era más que todo un soldado que tenía que ir a rescatar a los prisioneros de guerra norteamericanos. De eso más que todo. La gráfica, totalmente pixelada, año 1988 y distribuido por la empresa Taito. Operation Wolf. 1988, World Corporation, Corea, todos los derechos reservados. El juego, bueno, tenía ahí un hat donde tú supuestamente tenías ahí una ametralladora. Donde tenías que disparar granada, ir a salvar a los prisioneros de guerra. Y ahí pueden ver a los prisioneros de guerra. Ahí te están mostrando a cuáles no tenías que dispararle. Por ejemplo, esos cabros chicos, esa amiguita que está bien buena. A la enfermera y a la gente que vivía como en los campos de concentración. Teníamos varios ítems que eran, por ejemplo, las balas, la granada, regeneración de energía, dinamita y una ametralleta que era la raja. Espectacular. Y ahí pueden ver que este juego se vivía en 6 misiones. Hasta llegar al final, que era el gateway. Donde teníamos que escapar con los prisioneros de guerra, bueno, liberados de todo el campamento. Y poder salir felices, bueno, y llevarlo a nuestra patria norteamericana de Estados Unidos. Así que, bueno, eso es más que todo. El juego, les coloqué acá al lado. Aquí está la máquina con el cabinet. Donde, como pueden ver más o menos, la máquina de arcade tenía como una ametralladora. Dándota con un botón adelante que tú al apretarlo lanzabas la granada. Y la otra cuestión, hueón, puta, dispara. Era una ametralladora posicional que vibraba. Te creí la raja, te creí puta Rambo o te creí Chuck Norris cuando iba a rescatar prisioneros de guerra. Como en la película Desaparecido en Acción. Así que démosle, terminémoslo. Le vamos a meter unas 5 fichas para ver qué pasa. Y partamos, pues. Ahí tú metí ahí la ficha y te mostraba más o menos una indicación de la UCI que te ponían ahí por el arma, ¿cachai? Que te decía que al apretar ahí dispara y con el otro lanzada y granada. Al lado tenemos nuestra bala, un score. El cargador de granada. Y donde dice enemies, son los enemigos que te hacen falta por matar durante todo el recorrido. Los hostages son los que tú tenés que ir liberando. Y hay una barra lateral, larga, que está como vertical, que te va mostrando tu energía. Vamos a meter más fichas. A ver si lo terminamos con una. Partamos. Ya, y ahí parte. Ya venimos llegando a nuestro super paracaídas. Somos todos unos Chuck Norris en Mission in Action. Y vamos a ir al Communication Setup. Tenéis que destruirle el sistema de comunicación a los compadres. Y ahí partimos, pues, bueno, tenemos que empezar a matar a todos estos gallos, bueno. Tener mucho cuidado, matar rápidamente los tanks. Uy, puta, se me cruzaron unas enfermeras, casi las mato. El juego, la verdad, no era tan complicado. Más que todo, tenía que tener buena puntería. Va a ser uno de los primeros shooters, weón. Puta, el arma siempre estaba bien calibrada, weón. Era la raja. La gráfica, nada que decir, está súper bien para la época. Te hacía sentir totalmente, weón, en el lugar. Me acuerdo cuando, pendejo, cuando lo oí por primera vez, ni siquiera alcanzaba, weón, la... La, ¿cómo se llama? La metralleta, weón. Estos que están acá son cargadores. Con esa hueá, esos pájaros también están cargadores. Tenéis que tener cuidado con la granaja que te tiran ahí. Las enfermeras quedan detrás de ese, de ese, como, páncer, no sé qué será. Ups. Mira cómo lanzan granajos, compadre. Ahí viene otro tanque. Agarramos más energía. Mira ahí arriba hace igual cómo se camufla. Ya. Más helicópteros. Nos están quedando solamente un helicóptero y lo terminamos. Oh, no alcancé. Bien. Y ahí el compadre como... Ahí como que le cortamos, weón, la... El sistema de comunicación a los... No sé qué enemigos eran. Vamos a ir a la jungla. Esta información del enemigo y la jungla no alcancé. Ahí agarramos una granada. Buenísimo. Más balas. Y a ver qué nos va a encontrar. Ya. Los weónes salen como encima de la pantalla, weón. Miren, un chanchito. Repuiste. Miren, hay unos weónes que son como unos comandos que se mueven más rápido que los demás. ¿Qué se fue esa weón, weón? Ya, ya, ahí va, weón. Otro tanque más. Un chancho. Una gallina. Un pollito, tío. Ya, vienen weónes que hayan... Oh, miren, weónes arriba de los árboles, weón, más encima. Ya. Tienen toda la pinta como de... No sé, weón. Talibanes, no sé qué, weón, serán. Ya. Esos weónes que se... Como que se... Se ruedan un poquito difícil atraparlos. Ya. Un pollito. Oye, no da ni una weón, weón. Un taje, parece. Me gustaría tener esta ma... Uy. Tener esta máquina de aquí en la casa, weón. Oh, miren ese weón. Paso rojo. Oye, voy a morir, weón. ¿Esta la caga? Mira esa boina verde. Tienen salgo de energía, weón, weón. En todo el juego. Uy, casi le pego al pendejo. No he podido, weón. Tengo que tirar una granada. Me han dado una energía y voy a morir. Ya. Aplicando concentración máxima para no morir. Ahí viene, energía. Eh... Bueno, cuando se empieza a bajar la energía, bueno, empieza como a sonar ahí esa barra que me imagino que querían haber dado como el efecto de los lateos del corazón. Aquí viene el último y ya estamos listos. Uf, la pasamos. Al filo. El lugar del... Ya ahí como que el compadre le está diciendo ya, tenés que ir para allá, weón, al campo de su concentración. Y ahí vamos a ir a una vila. Village. A una pobla. Mata a todos los enemigos que quedan. Buena suerte. Uy, casi lo oí a la India. Mira, un boina negra, weón. Que je, weón. Ya, hay otro boina negra, weón. Uy, bien, rica. Chale. Uy, bien, bien. Ya, a ver, en las palmeras no hay nada. Allá arriba hay harto, weón. Ya, la enfermera. Los cabros chicos. A ver, a ver. A ver el coco. Mira, dos mil puntos, no es malo. Creo que de repente se pueden encontrar, weón, eh... Weón oculta, weón. Por ejemplo, arriba de las palmeras de repente pueden encontrar algo. No sé si le dispara ahí a las casas, weón. Eh... Mira ese boina negra. Cuando los monitos como que pestañean, quiere decir que se están disparando. Mira ese, weón. Y si le disparamos a los pendejos, o a las minas, weón, o a la enfermera, weón. O a esa India, weón. Nos quitan caleta energía. Así que hay que tener mucho cuidado en no dispararle. Eh, energía. Más malo. Ay, bien. Puta, yo ahí, feliz con ella. Y en la jungla, mejor. Ya, helicóptero. Ya, ¿cuántos nos están quedando? Dos helicópteros y tres tanques. Los enemigos ya se acabaron. Podemos estar tranquilos. Puta, no le disparé el coco. Chanchito. A ver, arriba de los... Más chanchito. Poyito pío. Ahí viene un tanque. Poyito pío. Ya voy. Ahí. Fine, fine. Acá arriba de las palmeras no hay nada. Más energía. Chanchito. Ya, muere. A ver. Mira, son duros los helicópteros, weón. Nos están quedando solamente dos... De repente las balas sacan y el weón se demora un poquito. Porque el weón las vuelve a cargar. Ya, ya ver. Ya, po. Los tanques. ¿Dónde están? Igual hay que agarrar como a hartos cargadores. Porque les sirven para el próximo level. Bueno. Estamos esperando que aparezcan los dos tanques nomás. Ahí viene uno. Mira, aparecieron juntos. Ahí la pasamos. Ok, todo listo. ¿Sí? Y aquí la India como que nos hace, cariño. ¿Cómo no me voy a sanar en esa vía, weón? Si con la media mina que anda dando vueltas por ahí, weón. De más, weón. Weón se recuperó toda la energía de una. Por magazine. Toma municiones de esta fuerza. Ya, aquí nos vamos a... Mira, aquí hay estos weónes que dispararle. Esa weón es como buena, ¿eh? ¿Cachai? Esos weónes no morían a menos que le disparara ahí en la cabeza, weón. Oye, aquí weón están atacando por todos lados. Hay que ser rápido acá. Guárete. Vamos a guardar, creo, ¿eh? Ya, que duro el helicóptero. Mira, ese weón. Ya, viene, viene de nuevo. Mira, el boina verde, weón. Boina negra, no sé qué puede ser. Ya, miren eso. Aquí como que, bueno, estamos dentro de un campo de concentración. No sé cómo es una cuestión. No, 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 que aché que hay que decirle. Mira, la enfermera. ¿Por qué no nos podía matar a la enfermera en la guerra, weón? Oh, mira. Toma, una granada. No me voy a arriesgar a perder más de la piel. Me da más tan que... Ah, ya. Oh, igual nos dio con todo esto, weónes. Mira. Muere. Uff. No estuvo tan brígido eso. Tenemos más armas. Buenas. Concentration cam. Buenas, ahí vamos dentro del cam. Esta web debe ser brígida. 76. Aquí está. Aquí hay que encontrar cinco prisioneros de guerra. Ya hay que tener cuidado para no matarlos, weón. Ya, ahí va. Uno, dos. Mira, ahí hay un weón que lo iba a cogotear, ¿cacharán? Bueno, un weón escondió ahí. Oh, lo van a matar. Toma. Ya. No quiero evitarme ningún hostig. Ahí va otro. Están para la cagada, weónes, con esos trajes. Qué origen. Yo, bueno, les voy a contar. Estoy jugando con el mouse ahora, weón. Configuré. No, me eché uno, weón. Configuré. ¿Ven? Por estar hablando. Jota, me eché un... Un prisionero de guerra, weón. Miren ese, weón. Otro más. Oh, tan ajusto, weón. Ya. Otro más, otro más. Otro más. Miren, pues caja. Ya. Vamos, vamos. Oh, me hicieron cagar ahí, weón. Pero ya uno podía agarrar la superarma, weón. Qué mal. Toma. En esos cajones no estarán. Bueno, no se me ocurrió, weón, romper los cajones. Ya. El cuervo te da munición nomás, weón. Quiero... Oh, miren ese, weón. Cacharon, ese weón venía con una lanza de cohete, weón. Otro helicóptero. Pero nos quedan, ¿cuánto? No. Ya. Ya, no hay nada en los arbustos. Miró que era el aire justo. Tampoco acá. Uy. Bueno, la pasamos. Todavía no podía agarrar el arma bacán. Listo, ahí, weón. Puta, pero rescaté cuatro hostiles. Se me murió uno, weón. Airport Gateway. Ya, pues aquí tenemos... Rescata a los hostiles en el Airplane. Y escata. Bueno, nosotros... Yo voy en un helicóptero, en un avión igual que yo. Entonces... Tengo que ayudar que lo... Chucha. Que estos weones lleguen sano y salvo, weón, al avión. Ya, tres. Mira, y se ponen al lado. Ya. Toma. Oh, viene una bomba. Otra. Uh, weón. Casi me eché al weón. Ups. Mira ese weón. Uy. Necesita energía, weón. No quiero morir. No puedo morir al final. Después de que he sultado a todos los weones. No. Empezó a ser esa weón de la energía, weón. Por la creencia. Ahí cargamos. Hay que como manejarse también el tema de la carga, weón. Ya. Ya, parece que no tenemos más prisioneros de guerra. Ya los tenemos todos salvados. Ya. No. Energía, por favor. Energía. No, weón. Energía, weón. Tiene el servo energía, weón. Vamos a empezar a ocupar granal nomás. Uh, energía. Bien. Me salió un poco. Ya. One shot, one kill. Pa. Toma. Una. Vamos a jugar al... Al railgun. Ta. Ta. Una buena ala. Ah. Toma. Uh. Me voy a gastar bonas. Oh. ¿Cuántos quedan? Ocho huevos soldados. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Madre. Ya se acabaron. Eh. Ya nos vamos. Madre helicóptero, maldito. Madre. Warning. El helicóptero de la muerte. Vamos a tirar granal con todo. Muere. Muere. Listo. Uh. Pota. Rescate a cuatro. Pero bueno. Da lo mismo. Splendid. Splendid. You are a real pro. Soy pro, wean. Soy pro. Continúe el juego. Bueno. De ahí estamos. El típico comentario que nos decían. ¿Lo dais vuelta? ¿Lo dais vuelta? ¿Lo di vuelta con una ficha esta cuestión? Pues wean. Soy seco. Como dijo el presidente Ronald Reagan. You are a pro. Así que wean. Uy, pero aquí como que cambió esto, ¿no? Ah, no. Pues este es el primer nivel. Volvimos al comienzo. Bueno. ¿Qué quieren que les diga? ¿Se pone un poco más brígido nomás parece? ¿O es lo mismo? Es lo mismo. No, miren. Ahora hay como dinamita. Ah, entonces. ¿Quiere decir que viene como otro level? A ver. Sí, porque por lo que veo está como más complicado. Uy, qué onda. Sí, aquí los juegos de video wean. Anteriormente wean. Hacen siempre lo mismo. Como vimos una vez con el... Con el Jirus también wean. Que lo termináis y se vuelve a poner difícil wean. O el Brutley wean. Que también lo termináis y se pone difícil wean. No, esta wea también se pone mongólica. No creo que haya... Que haya un final diferente wean. Si es que lo terminamos dos veces. Debe ser lo mismo. Cacho, po wean. Mira, mira. Jota, me pidió el pendejo wean. Vamos a acabar las fichas wean. Vamos a ver qué pasa. Cacho, recién partí jugando nomás. Y ya me mataron, po wean. No, este... Aquí sí que es desafío la wea. No, hay que aceptarlo. Aquí hay desafío. Ahí es como morir. No, aquí ya la wea se pone mongólica. Sorry. Here. Bueno, ahí está. Pues ya lo habíamos terminado. He terminado el juego. Para aquí les voy a mostrar de más. Si quieren saber wean si hay un final oculto. Búsquenlo en internet. Porque ningún final oculto es el típico final. Ya, pues aquí tenemos que colocar nuestra... Nuestra... Nuestro nombre. Alejandro Coveli. Ah, no. Con la graná, parece. Ahí está. Ya. Y una más. Ahí está. Bien. Y ahí te da como una estadística y toda la wea. Que a nadie le interesaba en ese tiempo. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado. Haber revivido un poco Operation Wolf de Taito. Juego del año 1988, wean. Bueno. Nos estamos viendo con otro jueguito del recuerdo más adelante. Y espero les haya gustado. Acuérdense de suscribirse al channel. Y bacán. Buena onda. Que estén bien. Chau, chau. Vamos a cortar acá, wean. Chau, que estén bien.